al seguimiento de la discusión que se daría en estos días de las reformas al outsourcing. Primero vino una persecución al empresario más grande del outsourcing en México, una persecución a SAS ilegal por los cuatro costados, no tiene ni pies ni cabeza. Después, con todo esto, vino una satanización del sector del outsourcing cuando la parte desagradable, inconfesable, impresentable del outsourcing ha sido protagonizada por empresas de outsourcing ligadas con el gobierno, es decir, empresas de outsourcing que le dan servicio de outsourcing fundamentalmente a dependencias oficiales y a departamentos y a cuestiones que están ligadas con el gobierno. Las empresas más grandes de outsourcing de México, he de decirlo, no tenían una sola representación en nóminas que fuera del gobierno. Todas las empresas de las grandes organizaciones de outsourcing en México estaban dedicadas al sector privado. Pero las empresas de outsourcing públicas, digo públicas porque fueron organizadas por políticos, que son las inconfesables, las que denigraron la actividad del outsourcing, son las menos perseguidas. Las más perseguidas son las del sector privado, las que producían muchos empleos, tenían relación con muchas empresas y con una enorme cantidad de plazas, enorme en millones. Bueno, todo esto se acaba y el gobierno de la Cuarta Transformación, a través del procurador fiscal, del SAT, del secretario de Hacienda, del presidente de la República y de, ¿por qué no?, Napoleón Gómez Urrutia, llevan a cabo esta persecución. Pero después levantan la idea de que el outsourcing terminará. Y ahora salen con la idea de que no solamente no termina, sino que se reconstituye en una forma que le va a acabar dando las nóminas del outsourcing al sindicalismo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, que era la idea original. Es decir, acabar con la actividad del outsourcing y pasársela al sector sindical para que sea el sector sindical el que administre las nóminas. Eso es lo que va a pasar. Ahora, supuestamente estas modificaciones a la ley del outsourcing se harían en el Congreso mexicano. Y ahora resulta que salen ayer con un acuerdo en Palacio Nacional en el que el presidente reúne algunos de los factores que estarían como parte del ingrediente de la discusión a través de un parlamento abierto y en una reunión cerrada en Palacio Nacional acuerdan lo que va a pasar con el outsourcing y cómo se va a hacer. Y están ahí Sué Robledo, director del Seguro Social, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La secretaria del Trabajo, esta Luisa Manuel Alcalde, que hace un par de años era modelo de las campañas de la Cuarta Transformación, cuando el entonces aspirante a presidente hacía sus promocionales y Luisa María salía bailando en un microbus, ahora es la secretaria del Trabajo, con el presidente de la República, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y entre todos dicen, porrum, ahí está la nueva ley de outsourcing, en la que solamente algunas líneas especializadas serán las que tengan, sin quizá qué formato, una relación con las nóminas, que hasta este momento no ha sido especificada, pero que de todas maneras lo ha acordado. Termina con lo que llama Arturo Herrera, el outsourcing antiguo y le da ahora las posibilidades, dice Ricardo Monreal, a los empleados a recibir hasta 90 días de reparto de utilidades. En plena pandemia, con parálisis económica, hablando de 90 días de reparto de utilidades sobre empresas quebradas, que ya incluso no pueden pagar ni las cotas del Infonavit, ni del impuesto de la renta, y que han quebrado ante la andanada de tonterías que se han hecho en el sector y que, aparte de todo, acuerdan con el presidente en un convenio en la oscuridad, en una oficina en Palacio Nacional, con supuestamente factores como Ricardo Monreal, líder de una bancada, que tendría que haber salido indignado de la reunión y haber dicho, esto que se ha determinado ante el presidente debió haber sido materia de legislación en el Congreso y no en el Palacio Nacional. Ahora, este acuerdo, ya digamos, un acuerdo es lo acordado, este acuerdo pasa a la Cámara de Diputados para que ahí se le dé lectura en comisiones, se pase al Pleno, se apruebe, se pase al Senado, se apruebe y luego salga para la iniciativa de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Yo recuerdo tiempos en los que el presidente trataba de influir en el Poder Legislativo para hacer leyes. Hoy esos tiempos han pasado. Hoy se legisla en Palacio Nacional, se gobierna en Palacio Nacional, se judicializa en Palacio Nacional, se distribuye en Palacio Nacional. Y los negocios, ¿verdad, Napoleón? Son en Palacio Nacional. Y también me pregunto, ¿podrá salir a la calle el presidente del Consejo Coordinador Empresarial sin que se pitorreen de él, que después de todo ha dado muestras de que el hombre ha entregado las cartas credenciales del empresariado mexicano con mansedumbre al presidente cuando que pedía que por lo menos hubiera un año de transición para que las nóminas pasaran por un orden y por un concierto a algo que acaban de diseñar que no sabemos ni qué es y les dan tres meses para que hagan lo que tenga que hacer y transitar? Dice el gobierno, a 14% de la población económicamente activa se van a ir de espaldas cuando vean que ese 14% son más de 5 millones de personas que se van a quedar en el limbo gracias a un presidente lleno de rencores y de apetitos económicos que hacen de este negocio su negocio con su socio Napoleón Gómez Urrutia.